Aprender para defenderse frente a las entidades bancarias. Esa es la premisa de Adicae y el motivo por el que organiza este foro, una conferencia informativa dirigida a los más mayores, porque son el principal blanco de estafas, como la de las preferentes o la cláusula suelo. Un blanco móvil muy fácil para aquellos que se aprovecharon, como en el caso de las preferentes, de clientes de toda la vida. María está asociada a Adicae porque su banco de toda la vida le incluyó la cláusula suelo, ahora se siente estafada y el banco solo le da largas. Y me han cobrado mucho dinero de más, mucho. Entonces estoy en esta asociación a ver si adelantamos algo. Me lo han bajado lo de la cláusula ahora, pero ahora lo que intentamos es todo lo que nos han cobrado de más que nos lo devuelvan. Para evitar casos como este, Adicae quiere familiarizar a los más mayores con algunas claves para proteger sus ahorros y garantizar un asesoramiento eficaz de su dinero. Que sepa que nadie tiene la obligación de firmar nada cuando va al banco, que pida los papeles que le dan para firmar, el compromiso que los traiga Adicae, que haga una consulta. Además, esta asociación sin ánimo de lucro quiere que los usuarios cuenten con ellos para cualquier consulta. Somos los dueños del mercado, no son ellos, somos nosotros los que consumimos. Porque dicen, no hay que tener miedo a reclamar.